Seguimos en esta maratón donde doy respuesta a las preguntas y dudas más frecuentes sobre la evaluación del Sistema Nacional de Investigadores, a partir de mi experiencia, el reglamento vigente de fecha 10 de agosto de 2022, la convocatoria 2023, los nuevos criterios específicos de evaluación y las particularidades de la plataforma Rizoma. A partir de mis recomendaciones, te sugiero siempre revisar cuidadosamente todos los documentos correspondientes a la convocatoria de tu año de evaluación, que podrían tener algunos requisitos adicionales. La pregunta de hoy, ¿cómo escribo las consideraciones? Antes de enviar tu solicitud de evaluación al Sistema Nacional de Investigadores, deberás completar la sección de consideraciones. Se trata de una sección donde debemos desarrollar un texto libre. En esta oportunidad, en 2023, como ha habido varios cambios, en 2023 se trata de dos secciones, dos grandes secciones, donde hay que redactarlas y tenemos en la plataforma disponibles dos respectivos recuadros por cada sección y en cada sección deberemos exponer nuestro texto en un máximo de 4.000 caracteres. Acuérdate, son caracteres, no palabras. Mi recomendación es que escribas las consideraciones aparte en un documento de Word o cualquier otro procesador de texto y después copies y pegues en los respectivos recuadros cuando estés listo o lista para enviar tu postulación. Bueno, vamos a ver las consideraciones y esta pequeña presentación la hice pensando en todo lo que podemos reportar en estas consideraciones. Puede ser que no tengas todos los productos que aquí expongo, pero de alguna manera podría ayudarte a darle un orden lógico y saber qué tipo de cosas puedes exponer en las consideraciones para complementar todos los productos y evidencias que has adjuntado. Y hablando de adjuntar, hay varias secciones en RISOMA que no permiten adjuntos, podrías quizás en las consideraciones considerar, agregar un enlace público a algunas evidencias complementarias para el caso de las secciones que no hayan permitido cargar evidencias. La primera sección de consideraciones se trata de consideraciones sobre sus actividades académicas y de trayectoria profesional. Aquí podemos abrir diciendo cuál es el nivel al que aspiramos y exponer algunos argumentos que sustentan nuestra aspiración o nuestra intención. Puede ser una especie de top razones por las cuales aspiro a el nivel X, basándonos en los criterios específicos de evaluación, el reglamento y la convocatoria del año en que vayamos a ser evaluados. Debo mencionar cómo cumplo con los criterios que se esperan del nivel al que aspiro del Sistema Nacional de Investigadores. Puedo mencionar cómo cumplo con los criterios esperados para el nivel al que aspiro del Sistema Nacional de Investigadores. Podría también averiguar en el padrón de miembros del Sistema Nacional de Investigadores, averiguar cuántos miembros del SNI del nivel X al que aspiro de mi especialidad hay en mi área geográfica. Puede ser pertinente que argumentes que es necesario que haya más miembros en tu área geográfica de tu especialidad y que permanecer o subir de nivel impulsaría de alguna manera tu carrera abriendo oportunidades de colaboración con instituciones públicas y también para desarrollar tu propia institución. Hay otra cosa que hay que ver que son los productos por nivel. En cuanto a publicaciones, en 2023 tenemos un nuevo documento. Dentro de los documentos que están en la página del CONACYT, en la subsección Marco Legal del Sistema Nacional de Investigadores, vamos a encontrar este documento que son los parámetros de referencia para la evaluación del SNI y eso lo tenemos que tener en cuenta para ver cuántos productos o cuántas publicaciones, mejor dicho, deberíamos tener dependiendo del nivel al que aspiramos. Vamos a verlo muy rápidamente. Se trata de este documento en que lo hicieron con datos de quienes fueron evaluados en las convocatorias de 2019 a 2022. Para no hacer la explicación muy larga, se trata de unos rangos que hablan de dónde se concentra la mayor cantidad de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores en cuanto a productos. No sé si me explico bien acá. Es decir, aquí en este ejemplo, nos dice que en artículos, el 50% de la población tiene entre 3 y 8 artículos, siendo una media en este caso, una mediana, mejor dicho, 5 artículos. Entonces, este documento, vamos a ver que tiene unos cuadritos por cada área del conocimiento. Si fuéramos a ver físico, matemáticas y ciencias de la Tierra, el área 1. Quiere decir que un candidato debería tener entre 2 y 4 artículos. Ningún libro, ningún capítulo, según los datos. ¿Sí? Entonces, ten en cuenta estos cuadros dependiendo del nivel al que aspires y dependiendo de tu área del conocimiento. Así, en esta área de físico-matemáticas, tenemos que el perfil de un SNI nivel 1 tendría que tener entre 4 y 9 artículos. Y algo muy importante es consultar en los criterios específicos de qué se trata esto. Fíjense que dice, será necesario acreditar en su trayectoria, en su trayectoria, trabajos de investigación equiparables con los parámetros establecidos en el anexo, parámetros de referencia para la evaluación del SNI. Quiere decir que en tu trayectoria, tu producción debería ser equivalente a estos rangos, dependiendo, por supuesto, de tu área y de tu nivel. Vamos a ver otro ejemplo, biología y química. Tenemos candidato, debería tener entre 2 y 4 artículos. Nivel 1 tendría que tener entre 5 y 10 artículos, pero también entre 0, entre ninguno y un capítulo de libro. Entonces, consulta los parámetros para saber qué cantidad de productos de investigación o publicaciones se necesita. Por eso, en esta tablita te pongo ver parámetros de referencia para la evaluación del SNI según área y nivel al que aspires. Luego, si está más claro en cuanto a las actividades de fortalecimiento de la comunidad HCTI, acuérdate de ver el video que hice recientemente sobre estos productos, para que sepas cuáles actividades son. Candidato deberá tener 1, nivel 1 deberá tener 2, nivel 2 deberá tener 4, nivel 3 también 4. Son los mismos números para las actividades de acceso universal al conocimiento. Digamos, estos serían los mínimos de actividades, ¿verdad? Sigamos. Luego, ¿qué podemos seguir argumentando? Hablar de los números de citas que tenemos y sus características. Podríamos dividirlo por citas A y B, hablar de las citas, las cantidades de citas que tengo en fuentes indizadas, las citas que hacen en tesis, porque de alguna manera es nuestra influencia a la formación de nuevos investigadores. En programas de asignaturas, citas que hagan de nuestros documentos en otros documentos institucionales o de organizaciones no gubernamentales, en documentos de modelos educativos, en políticas públicas. Aquí quizás es importante mencionar que si hacemos seguimiento de nuestras citas en varias fuentes o índices, recuerden que en Rizoma, así como Aira en el CBU, podemos registrar únicamente una liga y el número de citas. Ese número de citas debería estar en concordancia con las citas que aparecen en esa liga, ¿verdad? Pero tenemos la opción, ¿verdad?, por los criterios de evaluación, de hacer seguimiento a varias fuentes de citas válidas. Y hay citas que aparecerán en unas fuentes, otras citas no aparecerán en otras, ¿sí? Y va a haber un gran número de citas quizás en traslape, ¿no? Pero podríamos argumentar que tenemos más citas que las que hemos registrado en Rizoma, porque esas están sujetas a las citas que aparecen en una única liga, y exponer, ahora sí, los totales, habiendo revisado todas las fuentes. Por supuesto, siempre diciendo que son totales verificados, eliminando las autocitas, las citas duplicadas, las citas de autores homónimos con nombres parecidos, y las citas erróneas. Luego tenemos la participación en comités editoriales, el haber servido como editores, editor invitado, revisor par para evaluar manuscritos, aquí sería importante poner los nombres, el posicionamiento y quizás el tipo de revistas y qué tan importante es esa revista en nuestra área. Luego tenemos el número de publicaciones, podríamos hablar de los últimos años, histórico, es decir, a lo largo de nuestra trayectoria, con las características de autoría, es decir, cuántas son, cuántas tenemos, como autor único, primer autor, coautor, comestecistas como los primeros autores, como autores de correspondencia, y además hablar de nuestras publicaciones, en este caso libros, en que hemos fungido como editores, coordinadores, compiladores. También podríamos hablar de número de publicaciones en función de su tipo, cuántos artículos, cuántos capítulos, cuántos libros, y podemos combinar estos criterios, ¿no?, por tipo y por características de autoría. Si nos falta espacio. Sigamos. Luego está el número de asignaturas o diplomados facilitados, podríamos hablar de los últimos años, a lo largo de nuestra trayectoria, por nivel educativo, en las instituciones en que hemos facilitado estas asignaturas o diplomados. Quizás también hablar del valor, el beneficio de haber dictado estas asignaturas, tanto para el desarrollo de nuestra carrera, como para el desarrollo de la comunidad HCTI, ¿no?, y para la formación o el desarrollo de capacidades de investigación. Número de tesis dirigidas o co-dirigidas, hablemos de el total de tesis terminadas, en proceso, por nivel académico, algunas características quizás interesantes, relevantes de estas tesis. El número de participaciones en congresos, también decir, pues, últimos años o el histórico, tipos de participación, porque puede ser como ponente, ponente magistral, moderador, organizador, también de congresos, panelista. Luego tenemos las distinciones y o premios. Podemos hablar de nuestro propio nombramiento en la institución de adscripción. Si hemos tenido alguna recategorización, o hemos pasado varios procesos de recategorización. El estado de mi perfil PRODEP, los resultados de evaluaciones institucionales que sean internas. que usualmente son anuales. ¿Cómo hemos terminado en estas evaluaciones? ¿Se nos ha ido bien? Si hemos subido. Si hemos subido nuestro nivel. Y también, los premios y reconocimientos míos, incluso de mis tecistas. Luego las estancias, tanto que yo haya realizado, como yo haya recibido estudiantes, sobre todo postdoctorales, en estancias. Luego tenemos ciertas cosas importantes para los niveles 2 o 3, en que deberíamos argumentar liderazgo y reconocimiento nacional e internacional. ¿De qué podemos hablar? De la proporción de publicaciones que tenemos como autor único, primer autor o de correspondencia, ya que son los roles principales. Podríamos hablar de las actividades de fortalecimiento institucional y de divulgación, en donde hemos actuado como líderes o como responsables principales. Podríamos hablar de nuestras citas y sus características. Aquellas en revistas indizadas, como te había dicho, citas en tesis, citas en documentos de organizaciones no gubernamentales, en modelos educativos, en documentos de política educativa o políticas públicas, los premios y reconocimientos recibidos. Si hemos hecho evaluación de programas educativos, para distintas agencias, organizar, coordinar o moderar eventos, escribir prólogos o introducciones a libros, ya que eso habla que somos expertos reconocidos, tanto así que nos piden prologar o escribir la introducción a un libro de colegas. Si tenemos participaciones en proyectos de colaboración internacionales que sean de gran escala entre varios países, y somos nosotros quienes estamos desarrollando o quizás aplicando los instrumentos en México, también haciendo parte del análisis de datos y, por supuesto, siendo parte de las publicaciones relacionadas con estos proyectos. que haya sido editor invitado de X cantidad de números temáticos en revistas científicas. Los números temáticos suelen ser responsabilidad de editores invitados y puede ser que hayamos tenido esa responsabilidad de haber editado un número de revistas en nuestra área. participación en comités editoriales que tengamos responsabilidades en distintas revistas o que hayamos actuado también como revisores pares, que hayamos evaluado libros, capítulos y, sobre todo, artículos de revistas. y qué cantidades y en cuáles fuentes también que hayamos participado en la edición, coordinación o compilación de libros, que se hayan hecho ya traducciones o que haya nuevas ediciones de publicaciones viejas mías, sobre todo en el caso de libros. Una segunda edición justificada porque se agotó el tiraje original, verdad, o que se haya traducido a otro idioma para que tenga mayor difusión mi obra. Estas son cosas importantes, entonces, para los niveles dos o tres. Vamos a pasar a lo que son las consideraciones sobre actividades de incidencia y el beneficio social. La segunda y última sección de consideraciones. Tenemos primeramente tratar de reportar las actividades en donde hayamos tratado soluciones a problemáticas sociales o las hayamos examinado, hayamos descubierto sus orígenes, hayamos proyectado qué podemos hacer o que también tengamos alguna iniciativa de formación de vocaciones tempranas para promover la ciencia, el conocimiento, la actividad científica entre niños, jóvenes, adultos jóvenes. ¿Qué tipo de actividades hemos hecho? ¿Qué beneficios se le han encontrado? ¿A qué público han atendido? ¿Cuáles son los resultados que hemos obtenido en el corto plazo? ¿Cuáles resultados proyectamos obtener? Luego, vamos a hablar de las actividades de fortalecimiento y consolidación de la comunidad HCTI. Te recuerdo ver un video, el video que hice al respecto de estas actividades. Diseño, revisión o rediseño curricular. ¿Para cuáles? Niveles académicos y programas educativos. Si hemos tenido algún papel en consolidar programas académicos de licenciatura o de posgrado. Si nuestro cuerpo académico ha recibido recientemente una evaluación favorable o su trayectoria, o por la trayectoria del cuerpo académico ha subido su nivel actual. ¿Cuál es su nivel actual? Si hacemos actividades de revisión por pares, si es de tipo doble ciego o es otra modalidad. Si las hacemos para revistas, libros, capítulos, hablamos de cantidades, de nombres y posicionamiento de las revistas o de las fuentes o de las editoriales para las cuales hemos hecho esta labor de revisión por pares. Las evaluaciones realizadas, exámenes de oposición, es decir, participar nosotros como jurados en exámenes de oposición, como sinodales, también en exámenes profesionales. Si hemos evaluado a aspirantes a un programa académico, si hemos evaluado programas académicos, si hemos evaluado perfiles PRODEP, si hemos evaluado también en convocatorias del Sistema Nacional de Investigadores o también proyectos o convocatorias del CONACYT. Son solo unos ejemplos. También que hayamos participado en X cantidad de comités tutoriales y en cuál nivel, en qué rango de tiempo. Si hemos prestado tutorías y asesorías a estudiantes, cantidades, temáticas, en cuáles programas académicos. Si tenemos membresía, somos miembros de grupos de investigación. Y o desarrollamos iniciativas de vinculación para desarrollar proyectos de investigación, para organizar eventos. Aquí te recomiendo destacar la colaboración con entidades públicas del país, también con otros cuerpos académicos, con sociedades, asociaciones o grupos de investigación. Si colaboramos con revistas institucionales, sean de mi propia institución o de alguna otra institución, sobre todo pública del país, para que la revista crezca, se desarrolle, mejore su posicionamiento y su calidad. Destacar las actividades, el trabajo, los productos que elaboremos conjuntamente con nuestros tesistas o con estudiantes que hayan venido a hacer una estancia, sobre todo postdoctoral, con nosotros. Luego tenemos las actividades de promoción del acceso universal al conocimiento, que también entrarían dentro de estas consideraciones sobre actividades de incidencia y beneficio social. Te recuerdo que puedes ver el video acerca de estas actividades que publicé hace unos días. Tenemos primero las actividades de divulgación que hayamos realizado en los últimos años o un histórico a lo largo de nuestra trayectoria. Los ejemplos de esto son videos, cursos, talleres, programas de radio, cualquier iniciativa de promoción de vocaciones tempranas. El público al que oriento la divulgación, si es un público infantil, juvenil, adulto, de cuál sector es el público. Todo eso está en la sección de divulgación en Rizoma, ¿verdad? También hablar de los temas, la relevancia y beneficios de estas actividades. Podemos argumentar también que apoyamos al acceso abierto al publicar o tratar de publicar nuestra mayoría de artículos o capítulos o libros en editoriales que faciliten el acceso al texto completo sin costo. O en el caso que publiquemos con editoriales comerciales, lo hacemos en fuentes que permitan el depósito de una versión de acceso abierto en nuestro repositorio institucional y que efectivamente hacemos ese depósito. O que también ahora estamos tratando de apoyar la ciencia abierta enviando a repositorios de datos, nuestros datos de investigación, eso sí, debidamente anonimizados, para compartir estos datos y que sirvan a colegas para desarrollar más investigaciones al respecto de nuestros temas. Podemos hablar del número de cursos facilitados fuera de la carga docente de mi institución, el público, la relevancia, destacar las colaboraciones en cuanto a acceso universal al conocimiento que hemos tenido con instituciones públicas del país. Y esas serían más o menos mis recomendaciones para que redactes tus consideraciones. Espero que esto te sirva. Si este video te resultó útil, apreciaría mucho que le dieras me gusta y considera suscribirte a mi canal, donde publico muchos videos relacionados con la investigación y publicación científica. Te invito a visitar mis redes, aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compártelo, coméntalo y suscríbete al canal, eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este. Si lo deseas, también puedes financiar este proyecto a través de micro donaciones por medio de Patreon o Paypal. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima.